Mamá, te has puesto a pensar. Si tuvieras a tu ex en este momento parado frente a ti, ¿qué le dirías al desgraciado? Ponmelo en los comentarios. Más de una vez le has escrito ese mensaje con todo el veneno, con todo el odio o quizás simplemente pidiendo una explicación y no le has enviado ese mensaje. Pero el día de hoy te voy a enseñar 5 mensajes que nunca debes mandarle a un hombre que se alejó, bajo ninguna situación. Soy Jorge Lozano, H.E. Click aquí. Suscríbete a mi canal y bienvenido a este nuevo episodio. Cuando alguien te rompió el corazón, no hay nada peor que quedarte sin una explicación. Y seguramente te quedaste con una larga lista de cosas que reclamarle a ese cucaracho. Cosas que te comen por dentro. Mamacita, hay gente que la dejaron endeudada. ¿Tanto dinero que le prestaste ese cucaracho y te regresó algo? ¡No, señor! Quizá te dejaron con bendición. Mamacita, le entregaste todo hasta lo más sagrado. Te embarazaste y no volviste a saber del cabrón. ¡No, señor! Y lo peor es que por dentro lo único que quieres es una explicación. ¿Qué salió mal? ¿Qué falló? Inclusive si no pasó nada de eso, mamacita. Quizá empezaste a salir con un hombre que tenía todo lo que estabas buscando, pero un día de la nada se empezó a alejar y no volviste a saber de él jamás. ¿Quieres saber qué salió mal? ¿En qué fallaste? O quizá lo único que quieres es mentarle la madre. Pero quieres algo. Recuerda, mamacita, todo lo que le mandes a un hombre enojada puede y quizá será usado en tu contra. A veces solo quieres abrir su conversación y dejarle una notita diminuta que diga, tú te lo pierdes, yo me lo ahorro y alguien más se lo disfruta. Mamacita, ni él es para tanto, ni tú para tan poco. No es necesario andar pidiendo, suplicando una explicación. Fíjate, yo colecciono máquinas de escribir. Ah, te voy a enseñar una, mira. ¿Alguien alguna vez usó una de estas? Mamacita, si usaste una de estas, ya eres población en riesgo. Tengo otra, te la muestro. Esta también era de mi abuelo, mamacita. Fíjate, pesa tanto como el odio y el rencor que le tienes a ese desgraciado. Deja tú, huelen, huelen a viejo, huelen a viejo, mamacita. Y a ti que te encantan los mayores, sabes que te encanta el olor a viejo. Quizá tienes una amiga que le encanta el olor así, mira, así como huele a carne añeja. Pero, pero fíjate, en aquellas épocas, estas máquinas eran las que usaba mi abuelo y era lo más cercano a un mensaje de texto. Mamacita, no, obviamente no había celulares. Aquí escribías la carta, se la dabas a un cartero y ese cartero se tardaba semanas, meses en llevar tu mensaje al susodicho. Le ponías, te extraño tanto, ya no soporto. Y pa' cuando le llegaba la carta, ya tenías a otro. En aquellos tiempos, le mandabas una carta en enero, te arrepentías en febrero y todavía tenías tiempo de mandar matar al cartero. Pero, ah, qué rico se sentía escribirle sus verdades a un cucaracho en una de estas máquinas. Decirle, cucaracho, si me vas a dar órdenes, que sean de tacos. Y vámonos. O aconsejar a una amiga decirle, no llores porque terminó. Sonríe porque no te embarazó. Y cómo se extrañan esos tiempos. Porque sacabas tus frustraciones en la mano con un papel o en una máquina como esta. Y eso, eso de alguna manera te liberaba de lo que traías dentro. Pero ahora te quedas con el sentimiento y quieres resumirlo todo en un mensaje de texto. Pero es tan instantáneo que a veces ni piensas lo que le estás mandando. Mamacita, se dice que no hay peor decepción que extrañar lo que nunca pasó. Y si más de una vez has estado sola en tu casa con tus nueve gatos y tu hurón sintiendo el vacío dominguero por culpa de un cabrón. O quizá en una noche de copas al escuchar cierta canción te dan ganas de hacerle saber que es un imbécil y quieres que te dé una explicación. Vas a tener que poner mucha atención porque te voy a dar cinco mensajes que nunca, nunca debes mandarle a tu ex. Primer mensaje, toma nota mamacita. Ey, ¿qué ha sido de ti? Mamá, ¿qué te importa? Si una persona se quedó en tu pasado es porque tu futuro le quedaba grande. Abrirle la puerta a un amor del pasado es dar un paso hacia atrás en tu camino hacia superarlo. Si está bien, qué bueno. Si está mal, igual. Si se lo lleva un tren, pues que Dios lo tenga en su santa gloria. Al final del día, lo suyo es historia. Mamacita, recuerda, a veces un mensaje de Ey, perdido o ey, perdida puede significar otros tres años de terapia. Yo sé que la tentación te come. Yo sé que esos dedos te tiemblan de buscarlo, de pedirle una explicación. No lo hagas mamacita. Bebe, bebe, bebe de frente, bebe los ojos. Resiste. Número dos. Nunca le mandes un mensaje que diga, suerte con tu nueva pareja. Ey, mamacita, si ese hombre ya tiene a otra y a ti no te guardó ni el luto suficiente. O peor todavía, terminó andando con lo que más de una vez te dijo y te juró que solo era una amiga. Ey, yo sé que te tiemblan los dedos. Yo sé que te tiembla la sangre en el piso para mandarle un mensaje para avisarle que ya te enteraste. Ni se te ocurra hacerlo. Ya te imagino, suerte con tu nueva pareja. No, 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 borrar, borrar, borrar. Suerte con tu nueva pendeja. ¡No, señor! Mamacita, ese mensaje no va a funcionar con ningún hombre en la vida porque todos van a pensar una sola cosa. Pobrecita, la dejé bien ardida. ¡No, señor! Dile, cucaracho, que te chille la ardilla. Porque yo ya no. ¡Y vámonos! La indiferencia es la mejor arma. Ya te enteraste, mamacita, que anda saliendo con otra, una que quizá tú ya sabías. Mamacita, es como si la basura se hubiera sacado sola. Ese ya es problema de alguien más. Y si ese hombre vuelve a preguntar por ti, y de cucaracho no te equivoques, este ya es hielo de otro whisky. Mamacita, quédate hasta el final de este video. El punto número 6 es uno que seguramente has hecho, y si no lo has hecho, lo vas a hacer. No se lo puedes mandar. En el número 6 te lo doy, y recuerda que al final te voy a contestar una pregunta que me dejaste en un video anterior. Número 3. Nunca le mandes un mensaje que diga, oye, te puedo preguntar algo. ¡Túpera, esa ya es una pregunta! ¡Ya le estás preguntando algo! No, preguntarle a un hombre si le puedes preguntar algo es lo más inútil que le pudiste haber mandado. ¿Qué quieres saber que no te haya quedado claro? Mamacita, escucha esta frase. Anótala por ahí. Anótala en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Twitter, mamacita, que ahora se llama X. Mamacita, aprende a vivir en paz con una explicación que nunca recibirás. Entre más respuestas tengas, más preguntas te van a surgir y más difícil se va a sentir tener que dejarlo ir. Mamacita, no hay nada como despegarte a ese hombre de tu vida como si fuera una curita. Recuerda, hay hombres que son como una muela del juicio. Sacártelo de tu vida te va a dejar cachetona y jodida. Pero dejártelo adentro te va a arruinar la sonrisa de por vida. Mamacita, y recuerda, tu mente es traicionera. Sobre todo cuando tomas, mamacita, cuando tomas se vienen recuerdos y ya sabes que a veces los recuerdos flotan. Y tú conoces amigas que nada más empiezan a tomar y empiezan a llorar. ¿Cuánta gente tiene testimonio? Pónmelo aquí abajo en los comentarios, ponme manita arriba, tengo testimonio. Nada más empiezas a tomar, algo te recuerda a ese desgraciado. Y tus amigas, ¿qué te pasa esto? Mamacita, hay gente que llora por todo, por nada y por si las dudas. Mamacita, recuerda, la que llora mares con el tiempo aprende a surfear. ¡Y ánimo! Número cuatro, nunca le mandes un mensaje que diga, ¿cómo está tu mamá? Te conozco, a ti no te interesa cómo está esa pobre señora. Con tal de sacarle plática y moverle el corazón, eres capaz de meter a tu ex suegrita en la conversación. Ya te imagino, ¿cómo está tu abuelita? Es que tengo mucho sin hablar con ella. Y aquel, mi abuelita se murió desde antes de haberte conocido. Y tú, por eso, solo quería saber si no se te había parecido. ¡No señor! Mamá, nunca es buena idea utilizar a su familia como un pretexto para mandarle un mensaje de texto. Al ex se le supera con todo y suegros. Pero Jorge, mi suegrita era muy linda, con todo y suegros mamacita. Yo sé que tenías una suegrita bien linda y el cucaracho pues parece hijo de alguien más. Pero no puedes cargar con tanta cadena y sobre todo si son cadenas de la familia de tu ex. Número cinco, nunca le mandes un... ¿Dónde estás? Ando borrachita. Mamacita, si sabes que cuando sales de fiesta no puedes tomar más de un vaso sin que te aflore el sentimiento. Si sabes que hay canciones que todavía te causan resentimiento, me guardas el celular en ese momento. Me lo apagas, me lo pierdes, que se te caiga en el baño porque ya te conozco. Tu mente te va a engañar diciendo... Escríbele. Seguramente ha de estar borrachito como tú. Seguro te extraña. Escríbele. Dile a tus amigas. Dales una simple instrucción. Diles, si me ven tomando y ven que traigo el celular en la mano, necesito que me cacheteen bien fuerte y me digan... ¡Cristina, gobiérnate! Mamacita, necesitas buenas amigas porque ya sabes cómo te pones cuando sales. Como televieja. Sin control. ¡No, señor! Número seis, nunca le mandes un mensaje equivocado y luego le pongas... Perdón, ese mensaje no era para ti. Mamacita, nunca me hagas esa ridiculez porque no sabes lo mal que te ves. Mandarle un mensaje diciendo... Me la pasé increíble. No sabes lo mucho que me divertí. Y luego otro diciendo... ¡Ups! Ese mensaje no era para ti. ¡No, señor! Mamacita, ni él es para tanto, ni tú para tan poco. No te me rebajes. Y fíjate, tampoco se trata de andarle causando celos a un ex. Recuerda lo que siempre te digo. La indiferencia es la mejor arma. Mamacita, si ese hombre te hizo daño y tú tienes un vecino guapo y quieres publicar una foto, nada más para que te vea con alguien más. Mamacita, eso lo puedes hacer. No hizo daño jamás. Pero no vas a ganar nada. No te vas a sentir mejor. Y él no va a querer regresar. Nunca le vas a sacar una explicación. Y si hace poco terminaste una relación y cada vez que ves su foto en tu celular te entra la tentación, elimina su contacto, mamá. Aléjate de lo que te haga caer. Ponte candados mentales. Cada vez que quieras ver de algo así como... Cada vez que tengo ganas de verlo, me voy a cortar un pedazo de pelo. Hazlo, mamacita. Hazlo. Y cada vez que me den ganas de verlo, me voy a cortar un pedazo de pelo. No te creas, mamacita. Te vas a quedar calva. Ya te imagino así, pelona. No, señor. Amores del pasado. Cristiana sepultura. Y a partir de ahora, pura nueva aventura. Resumen de los cinco mensajes que nunca debes mandarle. Nunca le mandes un, hey, ¿qué ha sido de ti? Mamacita, ¿qué te importa? Número dos. Nunca le mandes un, suerte con tu nueva pareja. Mamacita, no, señor. Dile que te chille la ardilla. Porque yo, ya no. Número tres. Nunca le mandes un, oye, te puedo preguntar algo. Mamacita, si te quedaste con dudas pendientes, no las vas a resolver con él. Aprende a vivir en paz con una explicación que nunca recibirás. Número cuatro. Nunca le mandes un, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu familia? Mamacita, ni modo. Que vivan felices y contentos. A ti ya no te sirve saber cómo están. Y número cinco. Nunca te pongas borrachita y le mandes un, ¿dónde estás? Al contrario, si ese hombre te escribe un, ¿dónde estás? Me le dices, fuera de tu alcance, Satanás. Y vámonos. Y número seis. Nunca le mandes un mensaje y le pongas, perdón. Ese mensaje no era para ti. Bórrame ese contacto. Y si ese hombre te escribe, mamacita, es más, ni siquiera lo tengas bloqueado. Dile, bloquearte te haría hacer sentir muy importante. Mejor te dejo en visto y que te bendiga Cristo. Y vámonos. Por eso te dejo mi frase final. Para que la publiques en tu Instagram. Me etiquetes y te pueda compartir. Mamacita, recuerda. Lo que no te hace bien, que no te haga falta. Estado civil. Ingobernable. Y siempre te contesto una pregunta. La pregunta de hoy dice, ¿qué hacer para no volver a caer con un nombre? Ay, mamacita. Lo primero que tienes que hacer es cambiarle el nombre a su contacto. Para que cuando te llame, instantáneamente puedas ignorarlo. Bórrale su nombre real y ponle otro. Ponle la peste. El prohibido. El cacas. El cucaracho. El deudas. El te llamabas. El nalgasmeadas. No te emociones, mamacita. Tranquila. Lo más importante. No me regreses buscando medicina al mismo lugar donde te enfermaste. No, señor. Mamacita, recuerda. Ni él es para tanto. Ni tú para tan poco. Estado civil. Ingobernable. No. 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 Así que. No. 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 Gracias por ver el video.